Cambio mi plan, vuelvo a comenzar Del dolor me logré curar Mi boca dice jamás Mis ojos no lloran más No soy aquella que un día fui De mis errores aprendí Por fin dejé de callar Hoy vas a oírme gritar Ya, nada tengo que perder Ya, nada tengo que perder De las cenizas renací y salve mi corazón Soy feliz, feliz, feliz Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Y cada guerra vencí Crucé a través de la soledad La soledad Y de un color de la realidad Realidad El vacío quedé Y solo me levanté Y solo me levanté Ya, nada tengo que perder No, no, no